Hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio estés, que quieres, algún día de estos mami yo te volveré a tener, pero hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio estés, que quieres, algún día de estos mami yo te volveré a tener, si no me confundiera que me haga igual que me digo que me no me respeta la suerte, pero de eso yo te quiero decir, que contigo solo no quiero vivir. Hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, algún día de estos mami yo te volveré a tener, Hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, algún día de estos mami yo te volveré a tener, hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, es, algún día de estos mami yo te volveré a tener, hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, es, algún día de estos mami yo te volveré a tener, si no me quedas quedado igual que me dijo que mi mamá me respeta la suerte, pero de eso yo te quiero decir, que contigo solo yo quiero vivir, vayámonos los dos que te parecen, hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, es, algún día de estos mami yo te volveré a tener, hoy volví a verte, vete y se nota que tú me quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, hoy volví a verte, vete y se nota que tu novio estés, que quieres, eres, no me importa que tu novio estés, que quieres, ¡Ah! ¡Es un dragón!